Buenos días, soy su profesor, qué carita de bueno tenéis todos, pero a mí no me dais copa, que me han bajado suelto, me la han cogelado, la paga que siempre me la han quitado, y aunque esté puteado, humillado y quemado, que os quede claro, soy un maestro muy respetado. Voy a pasar listo. A ver señoras y señores, cuando vosotros o vosotras, también en el colegio, ¿qué decíais cuando se pasamos listas? María nos rasgó y cienzo, ¿qué se decía? Oye, ¿estamos gafónicos? Vamos a ensayar una cosita, a ver. Voy a decir las mujeres, las mujeres vamos a demostrar que tenemos dos ovarios, como yo los tengo, y vamos a decir si presento, ¿no? ¡Las mujeres! ¡Mesente! Ole, las mujeres buenas, ¿eh? ¡Los hombres! ¡Mesente! Los hombres vienen del coro de Kiko, ¿eh? ¡Las mujeres! ¡Mesente! ¡Los hombres! ¡Presente! ¡Todo el baluarte! ¡Presente! Rajoy y Güell que se gastan todo el dinero del trabajador. ¡Sí, cabrón! ¡Vámonos a Parmita! ¡Vámonos a Parmita! ¿Se acordáis del S. Homo? Y en la voz dice el piloto Con ustedes, don Miguel, el de música que está Los exámenes que ponen no hay quien los pueda aprobar A ver, para el exámen de música hay que estar muy concentrado Tenéis que hacer lo que yo haga ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Repetid lo que yo haga Pero hace este, ahí está con una agonía, te y loco He ido junto, pero cerrado Vaya a probar todo Lo que yo haga Yo voy a probar la ensaladilla Ió, ió, ió Ió, ió, ió Iá, iá, iá Iá, iá, iá Rá, cáta, cáta, cáta A ver, de la sexta fina me ha hecho lo que siento A ver ¡Vamos, la salmita! Presta atención Que ya ha llegado su profesor El maestro matemática pasa la tarde entera Dándole puertas al coco y resolviendo problemas No ve nunca su mujer Y según dice la gente Ahora tiene dos problemas que le salen de la frente El tope de naturales De las plantas estamos atentos ¿Cómo será que esa planta quita siempre muy contento? El profesor de religión Entre tú y yo, pa' ti, pa' mí Amato cristiano, sobre todo al del Madrid No te distraigas Presta atención Que ya ha llegado su profesor En inglés huele a cubata Bar de peña y arroyuelo Y en inglés nada más que sabe decir Juan Juan Y decir hielo Hielo Juan Hielo El de lengua en los dictados Se atranca a cantidad Ya, ya, ya Y al de Ignacia no lo vaya a presentar Al de Ignacia Olé Cuerpo Bueno, olé Pero no le digo nada Vamos, que ha sido padre Reina Presta atención Muchas gracias